Bueno, muy bien, estamos aquí en la sede de la UTEP de nuestra querida ciudad de Navarro. Estamos con su responsable, el señor Daniel Jusset, y con el señor Roberto Gortizo. Él es el responsable de la parte de cultura, todo lo que compete a cultura y deportes de aquí, del movimiento Evita y también de la UTEP. Señores, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, ayer mucha gente se acercó a la sesión ordinaria del Norueble Consejo Deliberante. Daniel, quisiste intervenir, pero por protocolo no pudiste intervenir. ¿Qué conclusiones sacan de ayer cuando se tocó el punto del SIC y el desalojo o no desalojo del mismo? Bueno, yo la verdad que ayer me fui muy triste del Consejo Deliberante. Lo digo como vecino primero, como peronista de toda la vida. Sí, yo quise intervenir pidiendo un cuarto intermedio que se pueda, si se vota por mayoría, porque he sido concejal y hice los reglamentos del Consejo. Para darle la palabra, no a mí, sino a una compañera que estuvo menos de 40 minutos levantando la mano, que es la responsable justamente del merendero del SIC, que es Liliana Armas, porque ella quería hablar porque representaba el grupo de 14 compañeras que son las trabajadoras, que sostienen no solo el merendero del SIC, sino del matadero, y que fueron y que estaban indignadas de lo que estaban escuchando de parte del concejal Tragoni, que fue el concejal que puso el bloque en frente de todos para ser la voz cantante de lo que ellos pensaban. La verdad es que me fui desbastado, estoy acá con un compañero en mi distancia del peronismo de toda la vida, y vos te sentís muy triste porque si esto o ese bloque que representa la justicia social, la distribución, la que, como decía la compañera Evita, nosotros somos la bandera que tiene que defender los derechos de, justamente, en este caso, lo de los niños y de los ancianos sobre todo, que son los más vulnerables, bueno, es lamentable. Yo tengo más que críticas duras hacia, y sobre todo hacia el concejal Tragoni. ¿Cuánto de verdad y cuánto de mentiro hubo en ese discurso? No, yo creo que es un mentiroso, es un mentiroso desde que empezó a hablar hasta que terminó de hablar, porque esta no es una cuestión personal, basta con venir acá a la sede de la UT para entender, o mirar esos pizarrones, que esto es una organización, que va más allá de una persona, te diré que yo ya estoy poco en el Movimiento Evita de Navarro, que lo están conduciendo sobre todo las compañeras, todos los espacios sociocomunitarios, parte de la UT, en este caso Roberto es el responsable del Centro Cultural y Deportivo Trocha, pero digo, yo creo que, y hay cosas que son feas, porque decir que uno manipula, como si las compañeras y compañeros que son parte del Movimiento Evita y que sostienen las actividades, son unos descabezados, no tuvieran impronta propia, ¿no? Que fue lo que quiso decir el consejero Alberto Tragoni, me parece que es lamentable, ¿no? Tenemos que replantear ya como sociedad qué tipo de consejales queremos que estén ahí, controlando lo que hace el Ejecutivo, me parece que esa es la función del Consejo Liberante, y nuestro tema llega increíblemente con la oposición, porque ningún concejal pseudo-peruanista del Frente de Todos se acercó a ver qué pasaba con el SIC, qué pasaba con los 80 chicos, qué pasaba con los más de 60 adultos y adultos mayores que concurren a las actividades que hacemos, a los vecinos del barrio, pero ninguno se acercó. Parece el reino del revés fue ayer, ¿no? Parece el reino... A ustedes los radicales, junto por el cambio, trataban de defender la posición que tienen ustedes con respecto al SIC, y después la otra, en frente de todos, como una decisión política, de arriba hacia abajo, de que sí o sí el SIC tiene que desalojarse. Yo totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Creo que vamos a hacer una intervención del peronismo de Navarro, yo la vamos a pedir desde acá, seguramente. Hemos hecho todo el esfuerzo para pedirle al presidente del partido, Santiago Maggiotti, que intervenga en todo esto, porque es el máximo responsable de lo que está pasando. En la última reunión del peronismo, ustedes no fueron invitados. No, no, porque se hace, aparte, se hace en la municipalidad, con una persona que ni siquiera es parte del partido, que es Facundo Dís, eso no está avalado, no tenemos, yo no tengo memoria de la última reunión que se hizo en el partido justicialista, en el partido justicialista, no, no... Yo creo que hace más de dos años y medio. Entonces hay muchas cosas, y eso son trasfondos internos nuestros. Pero la realidad es que hay un problema social donde el peronismo tiene que acompañar. Hay un tema social que el peronismo no puede estar en contra. ¿Quién formó a estos chicos? ¿Quién formó a Alberto Traboni? Yo la verdad que no lo puedo creer. Uno dice, bueno, se han equivocado varias veces, pero yo escucharlo ayer parecía que estaba escuchando, no sé, el más liberal de todos los personajes que podía haber escuchado. Entonces hay un montón de cosas tristes, tristes que quedan. Yo después de ahí no fuimos, no pudimos aguantar la sesión sobre el tema de los médicos, que me parece otra aberración más, porque ahí, lo tengo que decir, tuve mucho que ver para que el hospital sea lo que fue. Cuando fui jefe de PAMI, vos lo recordarás. Recuerdo una nota con vos que hicimos en la oficina donde te dije que las cápitas de PAMI, que en ese momento estaban en Mercedes, se venían a Navarro. Después tuve mucho que ver, que vengo a Horacio Rodríguez, en el hospital que estuvimos, y hoy echan a ocho médicos, más o menos, ya perdí la cuenta, de Navarro. O sea, la verdad que ayer fue muy triste lo que pasó en el Consejo Liberante. Pero sobre todo la soberbia de nuestro bloque en defender cosas que son indefendibles. Porque también después vivimos, porque ya no fuimos, no pudimos aguantar más, porque había compañeras que prácticamente la borraba el llanto. y vi la sesión por internet. Y este concejal, que lo pusieron, no sé, pusieron a Alberto Dragón y como la bandera. Y solamente porque Juan Ibrecia, que es el referente del Ministerio Navarro, estuvo en la reunión que se hizo el viernes con el equipo que vino el viernes del SIC, donde nos dan la razón en el 90% de todo lo que hicimos nosotros, y donde estuvo Juan Ibrecia, estuvo ahí. Yo pensé que Juan Ibrecia iba a ser del que iba a hablar. Se mandó silencio. No agarró el micrófono nunca. Avaló la palabra Alberto Traboni. Entonces, sobre este tema, seguramente, bueno, Roberto tiene mucho que agregar, ¿no? Pero nosotros ya estamos diciendo que no queremos más ninguneo, no queremos más... Esta utilización que hemos recibido, ayer hubo una reunión, Roberto se la va a explicar, pero no que intervengan las autoridades del SIC. Estamos muy cansados. Nos está desgastando este tema, nos está desgastando a nosotros, nos está desgastando a todas las compañeras y compañeras que sostienen ese merendero y ese centro cultural ahí. Y nosotros, la verdad, que las energías que tenemos que poner en los 80 chicos que van todos los días y en todo lo que damos todos los días ahí, ¿no? Con las actividades que a veces terminan a las 9 y media de la noche, como es boxeo, como es yoga, como es... Nada, tenemos que poner la energía ahí. Bien. Vamos a hablar ahora con... Tuviste una reunión previo a lo que fue la sesión, una reunión que pidieron ustedes para hablar con el intendente. ¿Es así? ¿Cómo le fue? ¿Qué pasó? ¿Qué resultados sacaron? Bueno, la verdad que después de haber... escuchado al concejal Tragón y nos sentimos medio estúpidos porque nosotros creíamos en un diálogo que era sincero, que era verdadero, donde varias veces dijimos que... que si esto no era político, hacia el movimiento Evita, nos decían que no, que era un proyecto que tenían para mejorar. En las dos reuniones le pedimos varias veces que nos den ese proyecto. Ayer, hasta 10 horas después de haber tenido la reunión, le seguía pidiendo al secretario de Gobierno, al señor Lambert, que me enviara el proyecto por escrito para saber qué era el proyecto que tenían para el SIC. se nos ofreció primero el club privado del intendente a muchísimas cuadras y después se nos ofreció un lugar que ni siquiera tiene cocina para llevar a los chicos. Le dijimos que nos lo dejaran estudiar. Creíamos en esa negociación, creíamos que estábamos negociando. Sinceramente, yo personalmente pedí que no esté el intendente en las próximas reuniones, porque la verdad que las dos reuniones que tuvimos tuvo cruces con compañeras, por actitudes un poco... Digamos, una compañera la calificó de soberbia, yo no quisiera ser tan duro, pero sí son un poco soberbias las contestaciones a veces del intendente y no ayudan a una negociación y a un buen clima. Y yo en la última reunión pedí que esté la encargada de políticas sociales, pero que no esté el intendente, para preservar el buen trato de la reunión, porque se hablaba de una cosa y después parecía de los cinco minutos que la otra. Yo lo vi como un ataque personal, particularmente todos los compañeros estamos muy ofendidos con el concejal Tragóni, porque habló del lavado de cabezas, o sea que nosotros supuestamente no estamos acá por una convicción. Yo le quiero decir al señor Tragóni que si alguien piensa que se le puede lavar una cabeza con un salario complementario de 10.500 pesos, que me lo diga. Yo creo que hay muchos en la municipalidad que por más de 10.500 pesos están ahí no cubriendo puestos, porque yo ya le viví adentro. Algunos que tienen favores políticos y que no van a trabajar, y nosotros trabajamos siempre todos los días. Así que mal puede hablar el señor Tragóni del lavado de cabezas, porque no se puede lavar la cabeza con 10.500 pesos. Acá se está por convicción, por amor, y no por un lavado de cabeza de un dirigente. Roberto, de esa reunión que tuvieron con el Intendente, ¿sacaron alguna conclusión o fue en vano la reunión? Creíamos que estábamos en un momento de diálogo, pensamos que nos iban a dar el informe de qué quieren hacer con el SIC, porque hasta ahora, lo que nosotros ahora nos enteramos es, no solo no se lo entregan al Ministerio, a la representante de los SIC, porque ayer cuando la llamamos nos dijeron que volvían a tener la idea que iban a hacer construcción, la representante nacional de los SIC dijo que en ningún momento se había hablado de construcción, o sea que la representante nacional no sabe que hay un proyecto de construcción de cosas en el SIC. El Consejo de Elegrante, por donde tienen que pasar esas modificaciones, tampoco estaba enterado. Y nosotros, que éramos los que ocupamos el espacio por, y ya se lo dijimos, porque era un espacio abandonado, porque era un espacio que no se usaba, porque era un espacio en desuso, se lo pedimos en su momento al señor Intendente Maggiotti y nos lo entregó. El error nuestro fue confiar en una palabra, como se nos dijo, como que se nos dio a entender, no hay ningún papel firmado. O como nos dijo el Intendente, cuando le dijimos que nunca la Intendencia, la Intendencia había puesto un solo peso y que todo el mantenimiento durante los seis años fue del Movimiento Evita y de esta organización de la UTEP y él nos dijo, bueno, cuando uno se le presta una casa se hace cargo del mantenimiento. Y no es así, porque nosotros, las autoridades del SIC nos dijeron de que había un presupuesto mandado a cada uno de los 850 SIC que hay en todo el país y que este es la primera vez que tiene un hecho tan singular, dijo así, singular como el que se está viviendo en Navarro. O sea, que nos habló por qué no estaba pintado de un color que ya se había mandado una orden de pintarlo de determinado color, dónde estaba la cocina industrial que tenía que estar, dónde estaban los freezers y nosotros decíamos que nosotros encontramos un lugar vacío, dónde estaban las pantallas para los chicos para que vean, no hay, las conexiones de internet no hay, el agua potable no hay, o sea, todo lo que se hizo, el pozo, todo se hizo con fondo de esta organización. Entonces, hablar de que yo me tengo que hacer cargo porque me prestan una casa y después me la quitan en cualquier momento y me dan cinco días. Ellos sí reconocieron, Pisciccini reconoció que fue un error político haber mandado una carta de documento. Bueno, después de eso están las declaraciones de Traboni hacia la organización, hacia los chicos, como si realmente dice, les van a dar un lugar mejor, no, es un lugar peor, no se puede mandar a los chicos a un lugar peor y nosotros lo que pedimos es cosas firmadas y nos vuelven a decir todo lo que queremos de la municipalidad tiene que estar firmado y avalado por el SIC a nivel nacional. Si hay una modificación la tiene que avalar el SIC a nivel nacional. Lo que nos dijeron no puede haber un lugar psiquiátrico permanente, no puede haber secretarías permanentes en el SIC de la municipalidad como quieren hacer, no puede haber un montón de cosas. Entonces, lo que le pedimos es que en las próximas reuniones si es que las va a haber es que esté una representante de la SIC nacional porque ellos se escuchan una cosa y a nosotros nos dicen otra. Entonces, hay un cortocircuito que acá no se entiende. Si no se puede hacer construcción, no se puede hacer construcción. Y como lamentablemente, siendo peronista, nuestra voz tiene que haber sido la de Cambiemos, donde decían no hay otros lugares en Navarro para hacer lo que quieren hacer. Y después, lo que le pedimos en estas reuniones también que el señor médico encargado de la parte de la psiquiatría que por favor no le diga a sus pacientes porque no los hacen saber que nosotros estamos acampando y que no pueden atender, que lo atienden en pésimas condiciones por culpa del movimiento vital. Se lo pedimos al intendente, se lo pedimos al secretario de gobierno, se lo pedimos al contador de la municipalidad y al secretario también del intendente. No más ataques a Levita a través del médico este que está a cargo de la psiquiatría porque tenemos la captura del mensaje lo que nos dice la gente porque lamentablemente esto es un tema que ya está excediendo, es un desprestigio de nuestra organización a nuestros trabajadores, a nosotros como personas porque parece que no tenemos voz propia y acá están escuchando la voz propia de Roberto Costizo Petraglia que se hace cargo de cada una de las palabras que hizo acá. Así que eso es lo que está pasando hoy con el diálogo que no es diálogo porque si por un lado decimos que queremos dialogar sentando una mesa y ser adultos y por el otro el concejal informante porque ninguno de los otros concejales como dijo Daniel recién Brescia no abrió la boca y él estuvo cuando la representante decía que a nivel nacional decía esto no se puede hacer esto no se puede hacer esto no se puede hacer y lo único que hizo en esa reunión con la representante fue bajar la cabeza y callarse la boca cuando es el representante del Ministerio de Desarrollo en Navarro. Bien entonces Dani queda una cosita agregada a lo que decía Roberto no que aparte de todo en la reunión esa se volvió a reiterar que no entendemos tampoco y cuando hablamos ayer con una directora a nivel nacional del SIC que no fue la que vino sino alguien que tiene escalafones superiores nos decía porque ellos insisten en que nos tenemos que ir porque hay que remodelar cuestiones del SIC y nos están pidiendo esto que dice Roberto de mudarnos a otro lugar porque inclusive sería en forma momentánea la verdad que no lo entendemos queremos que se presente el proyecto pero ya que se presenta a nivel nacional porque no lo entendemos pero mudarnos sería 3, 4, 5 meses no sabemos cuánto no sabemos a qué lugar aparentemente un lugar que es muy chico que no se puede hacer prácticamente nada porque fue lo que más o menos hablaron y que vuelvo a repetir no entienden la cuestión del sentido de pertenencia de los chicos ¿el lugar sería el viejo la vieja unidad sanitaria? sí aparentemente sería eso pero no entendemos después de 6 años el apuro por modificar por arreglar la estructura del CIC porque realmente nosotros hemos pasado 6 años inclusive el año pasado que fue una prueba para todos en plena pandemia nosotros de ahí del CIC salían aproximadamente 700 grandas por semana entonces no lo entendemos creemos que la verdad que a esta altura después escuchar al concejal Tragoni como dice Alberto es una chicana es váyanse y demostrar que no sé que ganó la municipalidad y esto no es un partido esto es atrae un montón de cosas que creo que la municipalidad no está viendo entonces nosotros para la comunidad de Navarro yo le yo le quiero agradecer le queremos agradecer toda la organización porque no te puedo contar no te puedo explicar no te puedo contar hasta se sorprende uno mismo el apoyo que hemos tenido en estos días de gente que uno a veces no piensa bueno ha sido muchísimo el apoyo las más de 400 personas del día del abrazo pero que después mucha gente no pudo ir y nos mandó mensajes fue más tarde fue más temprano era un horario de sacada de chicos que a veces condicionó pero la gente que fue antes después y en la semana apoyarnos fue muchísima quiere decir que estamos haciendo las cosas bien entonces ante eso uno se siente tranquilo Fernando y como siempre dijimos no somos los dueños que vengan a sumar claro nosotros nunca nos sentimos los dueños dijimos que vengan a sumar cuando nos pidieron en la nave esa para la cuestión de psiquiatría se la acomodamos nosotros se la pintamos nosotros le barrimos los pisos le servíamos café al psiquiatra al supuesto psiquiatra no sabemos si es psiquiatra o no porque ayer en el consejo quedaron las dudas de que si es tiene especialista o no bueno no se puede no se pueden olvidar de todas esas cosas y eso es lo que le duele creo mucho más a las compañeras que han venido sosteniendo todo eso hace tanto tiempo así que nosotros estamos tristes porque esto no puede estar pasando en Navarro bien Dani muchas gracias gracias a ustedes y también un mensaje de solidaridad hacia todos los médicos de Navarro que también seguro la deben estar pasando mal ellos su familia porque no es tan fácil decir me voy de Navarro y seguramente te tenés que ir a trabajar en un hospital de afuera no es tan fácil algunas personas yo escuchaba ayer también cuando se hablaba sobre los médicos tratan las cosas con tanta liviandad que te dejen a vos ese trabajo y que no puedas en tu ciudad natal ejercer la medicina por ejemplo yo un abrazo solidario a todos los médicos de Navarro que lamentablemente hoy no van a poder estar en el hospital nuestro gracias Roberto muchísimas gracias bueno a ustedes